Música Un, dos, tres, que se venga Y de nuevo Wilson Valencia El considerado Está mezclando DJ Dargo Incerna Tu amor me hace bien Cuando yo te amo empezarlo Y a veces yo siento que no es suficiente Con decirte amo Lo puedo sentir Siempre que nos besamos Que me da temor de que otra persona Intente dar caldo Tu amor me hace bien Es puro y sagrado Que Dios es testigo Pregúntale a él Sabe cuánto te amo Yo soy tan feliz Cuando estás a mi lado De ante la gente yo puedo gritar Que estoy enamorado Música Mira ella me prometo Que para siempre A mí me amanecer Está mezclando DJ Dargo Incerna Pero dice Que eso parezca El considerado Música Música Hoy Me cuento arrepentido De haberme entregado En aquella tarde Si no estabas segura De quererme ¿Por qué me aceptaste? Seguramente Seguramente Estabas enseñada A romper corazones Y hoy te marchas Sin darte motivos Sin explicaciones No entiendo la razón Si no estabas segura De lo que por mí sentías ¿Por qué me irías? ¿Por qué me irías? Hoy te has marcado Y has dejado Comía la herida Grita y vacía Grita y vacía Yo sé que en las cuestiones de amor Algunos a lejos perdedor Por eso hoy me encuentro en la cantina Tratemos de olvidar ese amor Que un día ella me prometió Que para siempre a mí me amaría Comándome un trago de licor Para poder curar el dolor Mientras llega otro amor a mi vida Gózate, ropa, licor, valencia Y cante, ropa, licor Vino, 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 vino Y grabando En la ciudad blanca Pero conmigo vino Vino, 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 vino Vino, 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 vino Gracias.